Ahora viene mi mamá y me olvidé descargarle Nasta a la moto, así que creo que se va a enojar. Matías, ¿no le echaste el Nasta a la moto? Sí, ¿por qué? No tiene nada, Matías. Nada, mira. Yo le quedé a comprar esto y dejando la moto. Teniendo yo la moto, tenía que andar a pata, ¿no? Es así con Matías. Pero yo le cargo Nasta, mamá. Todos mis sueños están a la moto. ¿Qué? Eso no es mi mierda. ¿Cuánto le vas a poner? ¿Cuánto le vas a poner? Porque le pongas 200 pesos y ya está. Todo yo, todo yo. No, y si vos lo ocupás, Matías. Vos sos el que lo ocupás. No, no, nadie me utiliza el Nasta. No, uno agarra, sale en la moto. No hay Nasta, no. Si uno te presta, échale Nasta. ¿O qué pensás que eso va a dar con el aire? O dale una mierda, pues entonces. Siempre la echo bien. Dale mierda, ¿qué mierda va a echar? No echa nunca. El otro día sale y le echó y yo. Ahora viene el Nasta. No, no voy a hacer, Matías. No voy a hacer la cosa. Oiga, agarra y echarle Nasta. ¿Te gusta andar en la moto? Pues echarle Nasta. Ahora uno sale. ¿Ah? No tiene Nasta. Qué mentira, qué amante mentirosa. No, qué mentirosa. Yo soy mentira o Nasta. No. Yo soy mentira o Nasta. ¿Vos sos? Siempre le echo Nasta. ¿Dónde se quedó? Yo no he dicho que no. Pero tú no. No me digas, sí. ¿Dónde quedó? Sí, sí, yo así, Matías. ¿Cómo va? ¿Cómo va a andar con uno? ¿Cómo te puede decir? Salido. Salí en la moto. No sé cómo andá. Pero la moto no tiene ni un cachito de Nasta. ¿Vino caminando? Sí. ¿Hice ejercicio? Hice la mierda. ¿Hice ejercicio? ¿No me hice ejercicio? La próxima vez, vos me hagas así, Matías. Sacá la moto. ¿Te gusta salir en la moto? Uh. Viva la pepa, eh. En la moto. Pero después ni siquiera una mierda la metí. Pero fue y vino haciendo ejercicio, ¿qué no? No sé la mierda. ¿Vos tienen que andar caminando? Teniendo yo mi moto para que el niño lo haga. ¿Soy su hijo? ¿Me tienen que dar sus cosas? No, sí. Allá. Mamá, cuando vos te portes bien, uh, pero mira ahora me deja sin Nasta la moto. Bueno, pero si quita, pues ya la tira, ella lo camina. Ah, no le dice nada cuando la dejas tú sin Nasta. Ella tiene su moto. Vos, vos sos el que me ocupa la moto. Vos sos el que... Porque soy su hijo. No está la mierda. No está la mierda. Pero soy su hijo, yo pudo. Déjame hinchar las pelotas, Matías. Déjame hinchar las pelotas. Pero yo uso las cosas por algo, mamá. ¿Qué? Yo las utilizo por algo. No necesidad. Ya sé que vas a cortar el pelo. Gana. ¿Y por qué no le echan Nasta? Y bueno, para eso está ok, pues. Sí, mira vos. En vez de que vos digas, le voy a echar Nasta la moto para que la mamá ande en la moto. Se dijo, pelo. Y encima se enoja. Lo que va a dar usted es que yo no quise esa moto bien, ¿no? No lo ocupe. No, sí, yo no lo ocupe. No lo ocupe. Lo que va a pasar y te vas a ganar es que yo le eche llave a la moto. Y te vas a cagar. No sea así. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que estás buscando. No sea así. Yo utilizo. Le decía, mamá, yo otro día compré este. Ja, ja, ja. Sí. Me voy a meter y ya vas a ver. Ahí sí que te quiero ver de bonito. Pero hice ejercicio. Póngame. Matías, no tiene ni nada. Pero hice ejercicio caminando de edad acá. No quiero hacer ejercicio. ¿Por qué? No todo es moto, no todo es moto. Y para eso tengo. Mamá tiene la moto, quiere cruzar el frente y vaya a comprar pan en la moto. No, no te la mierda. El otro día dijo de donde la llave y se iba casi para la vuelta con un rapaz. Yo soy dueña. Pero no esto es moto. Yo soy dueña. Yo lo hice por tu bien. Yo soy dueña. Ah, entonces voy a agarrar. ¿Y cómo anda la moto entonces? A ver. Cuando le paga la nata. Claro. Después le agarra la moto de tu hermana también por ahí a veces. ¿Alguna vez se le saca la nata? ¿Alguna vez? Sí, eso es la costumbre que vos tenés. Esa es la costumbre que vos tenés. Que saca la nata de la moto de tu hermano, de la moto de tu hermana para echarle. Si ganás, ¿por qué mierda no le echa a ver? Pero el niño tiene mucha nata. El niño tiene mucha nata. ¿Le pudo sacar un poquito de nata? No sé, sinvergüenza. No sé, sinvergüenza. Cada dura. Cada roja de mierda. Pero antes no le estoy contando, ¿no? Mamá. ¿Qué? Usted no le estoy contando, usted sea mi cómplice, pues. Hasta la mierda, ¿pa' qué? Bueno, ¿no está usted, no? Yo por otro lado tengo la dejas con calor, el costumbre nata. Agarra y anda con bidón y anda a buscar la nata. No, no te quedas acá. ¿Cómo será la gente entonces que me iba a la orilla? No, bueno, no me agarrar y diga, utiliza su moto entonces. No, que dice, va a irse a la mierda.